Monclova es el municipio con más candidatos en Coahuila y también con más candidatos independientes, mencionó este domingo Jaime Díaz, quien actualmente tiene el cargo de regidor. Por su parte, Alfredo Paredes López mencionó que ya hizo la invitación a otros candidatos para que sumen a su campaña, hemos invitado a Pedro Magaña y Baltazar Cisneros, estamos platicando con ellos para que se unan a este gran proyecto. Acuérdense que el objetivo de tener ocho candidatos en Monclova es para fragmentar el voto, es una estrategia política diseñada para esto, declaró.